Bienvenidos y espero disfruten esta tarde con nosotros. Gracias. Muchas gracias y muchas gracias a la Cámara de Comercio por esta invitación. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este Boom Lab Virtual. Soy Claudio Galán, director nacional de formación gremial de FENALCO y voy a moderar el panel de esta tarde en el que vamos a conversar sobre la importancia de la asociatividad para las industrias culturales y creativas a través de cuatro casos, cuatro iniciativas que hemos tenido en el país en la industria de la música. Le doy un saludo especial a los artistas, empresarios de la industria de la música y de las industrias culturales y creativas en general que nos acompañan esta tarde y agradezco una vez más a la Cámara de Comercio de Bogotá por la invitación para moderar este Boom Lab. Antes de presentar a nuestros invitados de este Boom Lab virtual, quiero recordarles a todos los que están conectados en este momento que pueden enviarnos sus preguntas a través del panel de preguntas y respuestas y durante el panel y la conversación que vamos a tener, vamos a responder a ellas y de pronto al final también daremos espacio para algunas de sus inquietudes. Hoy vamos a conversar con cuatro iniciativas de asociatividad de la industria de la música. Nos acompaña esta tarde la Asociación de la Industria Musical de Colombia, AIMCO, la primera organización gremial de carácter nacional que se constituyó legalmente como entidad sin ánimo de lucro que reúne a los principales profesionales y empresas del sector de la música en el país. AIMCO trabaja por el mejoramiento de las condiciones jurídicas y económicas de la industria musical en Colombia, desde las políticas públicas, la promoción de la industria a nivel nacional e internacional, el impulso del uso de la ciencia y la tecnología, el fomento de la ética, la transparencia en los negocios y el cumplimiento de la ley, la exaltación al talento, la trayectoria y las buenas prácticas y la cooperación internacional con otras agremaciones, redes y programas relacionados con el sector. Tenemos esta tarde la compañía de Jorge Iván Cubillos, artista, emprendedor y gestor cultural con experiencia en distintas áreas de la cadena de valor de la industria de la música, sobre todo desde el descubrimiento, manejo, desarrollo y promoción del talento. Hace parte de la Junta Directiva de AIMCO, de la cual es también cofundador. Jorge Iván, muy buenas tardes y bienvenido a este panel. Hola Claudio, buenas tardes. Gracias por la invitación a ti y a la Cámara de Comercio por abrirnos este espacio. Muy feliz de acompañarlos. Gracias. También vamos a conversar con el Cluster de Música, una iniciativa liderada por la Cámara de Comercio de Bogotá, que busca posicionar a Bogotá como la ciudad de la música de Latinoamérica, convirtiéndola en un importante centro musical y de negocios, enfocando sus acciones en la música grabada, música en vivo, eventos de ciudad y desarrollo de una Bogotá nocturna. Nos acompaña esta tarde Paola Vaca, quien lidera el Cluster de Música desde el año 2014. Paola es comunicadora social de la Universidad del Valle y MBA de la Universidad de Gales, Cardiff. Ha tenido experiencia en la producción de audiovisuales en diferentes filmes, documentales y cortometrajes que han obtenido reconocimiento tanto nacional como internacional, así como en festivales de cine, música y galerías de arte. Trabajó en el proyecto BID, Industrias Culturales de Cali, como coordinadora de redes y líder del Cluster Cinematográfico y de Contenidos Digitales. Fue miembro del Consejo Nacional de las Artes en Cultura y Cinematografía y participó en el Consejo Nacional de Cultura. También coordinó el Bogotá Music Market en el año 2018. Paola, muy buenas tardes y aprovecho para agradecerte por la invitación que me hiciste y que me hizo la Cámara de Comercio para ser parte de este evento. Hola, muchas, buenas tardes y muchas gracias a ti por acompañarnos, a Jorge y a todas las personas que están en este panel. Y por supuesto, pues bienvenidos a todos los que nos están viendo hoy. Gracias por acompañarnos, además que es muy grato poder contarles de todas estas experiencias de asociatividad. Bueno, también vamos a conversar con la Asociación Colombiana de Compositores de Música para Cine, que es tal vez la experiencia que tiene mayor trayectoria. Es una organización sin ánimo de lucro que tiene como objeto fortalecer la profesión del compositor de música para cine en la industria cinematográfica a través de la agrupación de saberes y experiencias que permitan ofrecer asesoría y apoyo tanto a compositores como al sector audiovisual en general. Hoy tenemos como miembro de esta asociación a José Ricaurte, quien es músico, productor musical, ingeniero de sonido y compositor, graduado de la Universidad Javeriana con experiencia en la industria musical cinematográfica de Hollywood, máster en composición musical para la pantalla de la Universidad Columbia College. Ha trabajado en películas como Los Pitufos y Mi Villano Favorito. También sus obras han figurado en producciones colombianas como la serie sobre la vida de la madre Laura. José, muy buenas tardes. Un placer tenerte con nosotros en este panel. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias al BOM, a la Cámara de Comercio y muy contento de estar acá y compartir nuestra experiencia. Bueno, y finalmente también está con nosotros la industria de producción de eventos y espectáculos, IPE. Es un proyecto asociativo de diferentes personas naturales y jurídicas que conforman la cadena de servicios de la producción de eventos y espectáculos, empezando por la creación de conceptos, pasando por los empresarios y promotores, los artistas, hasta los operadores logísticos. IPE fue creada por representantes de la cadena productiva de servicios transversales a las diferentes industrias, desde las culturales hasta las corporativas, sociales y deportivas. Es una iniciativa de personas y empresas con conocimientos, oficios y profesiones específicas, con un amplio inventario de equipos técnicos y logísticos. Hoy nos acompaña Edgar Pote, gerente operativo de producción de eventos 9-11, cofundador de Fuerza de Paz, galardonado con la Orden de la Democracia Simón Bolívar, conferencista de eventos con 25 años en la industria de la logística y el entretenimiento. Fue líder operativo de la visita del Papa Francisco a Colombia y cuenta con 32 premios internacionales en el sector publicitario. Edgar, muy buenas tardes y bienvenido a este panel. Pues muchas gracias a ustedes, un saludo muy especial a todos los panelistas, a todos los que nos acompañan y muy, muy contento de estar aquí para poder aportar. Bueno, súper. Pues bienvenidos a todos. Antes de entrar en materia, quiero invitar nuevamente a las personas que están conectadas y que nos están viendo en este momento a que nos envíen sus inquietudes, sus preguntas, y todo lo que les quieran dirigir a nuestros invitados a través del panel de preguntas y respuestas y estaremos dando respuesta a sus inquietudes durante el panel y al final de nuestra conversación. Para arrancar, quisiera primero conversar o preguntarle a Paola sobre esa diferencia entre el clúster y la experiencia del clúster con las otras iniciativas que nos acompañan esta tarde, porque digamos que tenemos como esa diferencia entre lo que hace el clúster y las otras iniciativas. Entonces, quería preguntarte cómo ha sido esa experiencia del clúster. Bueno, pues muchas gracias. Pues primero que todo, yo creo que el gremio se basa representando a un sector y a un sector económico puntual. El clúster no necesariamente porque puede tener a varias empresas de diferentes sectores participando, pues en esta iniciativa, y lo que se busca es que las empresas sean interdependientes, pero a la vez se complementen y se articulen. Entonces, desde la iniciativa de clúster, nosotros arrancamos desde el 2014 haciendo como una investigación de toda la cadena de valor. Como ustedes vieron, si bien mi experiencia se basaba un poco más en cultura, lo que hacemos desde la cámara es que hay una metodología donde nos obliga, digamos, a conocer el sector. Esto fue muy interesante porque te llevaba a ver todos los eslabones de la cadena, quiénes eran esos principales actores. Y ya tú te empezabas como a volver un psicólogo del sector escuchando todas las, digamos, las inquietudes, las problemáticas, las expectativas. Y era muy interesante porque eso te permitía hacer o crear un documento con el cual tú ya sabes, bueno, creo que las principales problemáticas son estas, podríamos hacer estas acciones y ya tú empiezas a proponer con todos esos empresarios en unas mesas de trabajo, bueno, si vamos a trabajar por Bogotá, si vamos a trabajar en la música, ¿en qué deberíamos enfocarnos? ¿Cuáles son esos cuellos de botella que nos aplican a todos y cómo todos articuladamente podríamos sumar? Lo interesante además es que sentábamos en la mesa, no solo empresarios, sino academia y gobierno para empezar ese diálogo porque creo que eso antes eso antes no era tan evidente o iba un empresario solo buscando, tocando las puertas del gobierno, la academia. Entonces creo que este espacio facilitaba tener a los grandes jugadores o los principales jugadores del sector para poder empezar a dialogar y definir, oiga, ¿cuáles son los cuellos de botella y hacia dónde nos vamos? Una de las premisas de trabajo que nosotros teníamos era, por favor, como hay diferencias de visiones entre algunos empresarios, los problemas entre ustedes se quedan afuera. Y este espacio, y la premisa era siempre este espacio para construir y para trabajar articuladamente. Y como en la Pirinola, pues todos ponen, todos ponemos tiempo de trabajo, todos ponemos ideas, y la idea es que a partir de ahí podamos construir colectivamente o fortalecer, más bien, porque el sector existe, es fortalecer el sector a través de nuevos proyectos, a través de nuevas estrategias, de ese diálogo tan importante, porque estamos allí pero a veces no nos reconocemos, no dialogamos, ¿no? Y creo que lo importante de estos espacios es poder empezar a generar esas acciones colectivas y trabajar, proponer. Y de ahí también que nosotros trabajamos con varios gremios, como los que están aquí presentes, donde es particular también acciones, ¿no? Hay acciones comunes, objetivos comunes. Dentro del clúster de música, lo que se fijó en su momento con el grupo de empresarios acá en el gobierno que nos reunimos, fue accionar a Bogotá como una ciudad de la música, porque somos una ciudad de la música, tenemos, digamos, tenemos ese nombramiento a partir del 2012 por la UNED y creemos que es un sello muy válido y muy importante para la ciudad y hay que seguir fortaleciendo. Y decidimos entre todos que había que tirar del eslabón de circulación. En ese caso era música, digamos, el eslabón de música en vivo y música grabada también y tirar de la circulación para que toda la cadena se empezara a mover. Y en torno a eso, giraron las principales puestas de trabajo en ese momento. Bueno, le quisiera preguntar a José, tal vez Mucine es de estas iniciativas la que puede tener de pronto una trayectoria mayor, porque entiendo que ya tienen más de tres años. Quisiera preguntarle cuáles han sido los aprendizajes del trabajo que han hecho durante estos años. Bueno, pues Mucine nace como algo informal, como un club de amigos, me decía alguna vez el director Dago García, el productor, pero ¿ustedes son en serio o son un club de amigos? Entonces yo le decía, no, somos un club de amigos que queremos hacer las cosas serias. Y en el 2016 nos reunimos los interesados en el BAM del 2016 y empezamos a hablar de ello. Pero fue hasta el 2017, como en esos momentos que ha logrado propiciar la Cámara de Comercio y Proimágenes con el BAM, que como que ya hicimos como una presentación en sociedad, por decirlo de alguna forma, de la asociación, tuvimos ahí un panel en el que hablamos de lo que íbamos a hacer. Y pues para nosotros desde un inicio fue muy importante crear esta asociación. La mayoría de los miembros somos formados en nuestro pregrado en universidades colombianas y luego el posgrado de pronto en universidades en la extranjera con el apoyo de diferentes becas, en mi caso con el futuro, y con el futuro también fue como una ayuda para yo integrarme con otros actores de lo que yo había hecho, de otras personas que habían estudiado lo mismo. Entonces, venir de esos países y ver cómo funcionan los gremios en algunos de esos países, en mi caso en particular los Estados Unidos, pues es muy impactante y ver lo fuerte que son estos gremios allá y cómo contribuyen a la dinámica económica y de formación y de desarrollo de las áreas específicas, pues era definitivamente lo que nosotros queríamos hacer. Y de pronto para nosotros era muy fácil pues como relacionarnos con ello porque pues hacemos parte como de la música, eso es nuestro core, nuestro núcleo, pero también hacemos parte de algo más grande que es el cine. Y en el cine está muy claro como sus departamentos y en esos departamentos hay varias asociatividades. Entonces, pues como que nosotros queríamos tener una representación así también. Como aprendizaje, pues después de todo esto nos hemos dado cuenta que tener la asociación ha ayudado a que nos veamos más, a que la gente sepa, ok, podemos ir a Musine para preguntarle sobre X o Y cosa sobre esta producción, podemos ir a Musine para encontrar un compositor, podemos ir a Musine para solucionar de pronto algún tema legal o una duda legal, cosa que de pronto nosotros podemos hacer o podemos trasladar a terceros. Entonces, y pues muchas más experiencias que pues hemos tenido en conjunto con, o sea, cada uno de nuestros, digamos que lo más bonito de esto es que cada uno de nuestros asociados trae como una experiencia a la asociación y eso enriquece demasiado lo que nosotros hacemos y nos ayuda a entender mucho lo que está pasando a nuestro alrededor que nosotros como compositores a veces aislados en nuestros estudios, en nuestros centros de trabajo no nos lo permite. Y de pronto, de pronto, una de las circunstancias que ayudan a que se desarrollen o se concreticen este tipo de iniciativas son las crisis, precisamente ahora que estamos en una situación, en una coyuntura especial pues surgió IPE y a INCO que venía trabajando o venía discutiendo sobre diferentes temas de su sector finalmente se formalizó entiendo en esta coyuntura. Quería preguntarle a Jorge Iván y a Edgar ¿cómo fue ese proceso de creación de las iniciativas de estas dos iniciativas en esta coyuntura? Pues tú lo acabas de decir, Claudio, justamente las coyunturas despiertan como este sentimiento de respuesta y de necesidad y además permite que se junten las voluntades, justamente con compañeros que se han venido uniendo en los últimos dos meses porque lo acabas de decir, nosotros nos acabamos de formalizar como entidad sin el modelo lucro el 7 de julio apenas, pero este es un ejercicio que venimos realizando hace por lo menos casi una década en 2012, les doy así como un contexto general muy muy rápido y es que en 2012 hubo alguna vez como estas intenciones aquí en Bogotá de juntar al Gremio de la Música y en un sitio, en un bar de Bogotá se reunieron alguna vez un grupo de más de un centenar de músicos y gestores con la misma idea con la que se formó AINCO, hey, no podemos andar fragmentados, tenemos que unirnos, tenemos que trabajar por lo común, por fortalecer la industria, por liberarnos de los egos, un montón de cosas muy bonitas que alcanzamos a trabajar, un grupo reducido de personas después de esa gran reunión, resultamos siendo unas ocho, siete personas, máximo diez, votando ideas sobre lo bonito que sería poder de verdad en algún momento vernos como gremios, como gremio, como gremio que muchos dicen el gremio tal cosa, pero no están agremiados, no pertenecen a uno, entonces esa fue como la primera inquietud que surgió y en su momento en 2012 y en adelante como hasta 2014, eso no proliferó, no prosperó porque quizás no estábamos tan maduros, no había confianza entre quienes estábamos trabajando y no nos reconocíamos tantos, ahora que Paula hablaba de la diferencia del clúster que surgió por esas épocas de hecho, pues creo que ejercicios como el que ella está liderando permitieron que entre agentes del sector nos reencontráramos varios, nos volviéramos a ver la cara de frente y decir, oiga, ¿usted qué anda? No, pues yo estoy trabajando en esta área de la música y yo también, yo soy artista, yo soy manager, yo soy booker, yo soy productor discográfico, bueno, produzco eventos y a lo largo del tiempo pues ciertamente muchos nos hemos venido reconociendo, nos hemos venido viendo, algunos colaborando entre nosotros, otros no colaborando pero viéndonos o eventualmente encontrándonos como hoy, ¿no? Les pongo un ejemplo, yo no me hablaba con Pote pero acá nos estamos encontrando, ¿no? Entonces, entonces finalmente todos los caminos conducen a encontrarnos y llegó la pandemia, llegó la pandemia y nos encontró fragmentados como sector, ¿no? No estábamos organizados, había una voluntad de quienes toman las decisiones de, de emitir unas ayudas, ¿cierto? De decir, bueno, a quién va, tenemos a un sector desprotegido pero resulta que no reconocemos todavía a quiénes pertenecen, quiénes hacen parte del sector de la música específicamente, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son los oficios? Son más de 100 oficios identificados. Entonces, en ese sentido nos reunimos primero informalmente y después formalmente un grupo representativo de agentes del sector de la música de varias áreas de todas partes del país además porque eso fue muy importante y de gente que además no habíamos trabajado entre nosotros, ¿sabes? Éramos gente que nos comentábamos y esto es muy bonito aclararlo, gente que nos seguíamos en redes sociales o que seguramente habíamos ido unos al evento que organizó el otro o que nos presentaron en algún lugar común y que no éramos el amiguis del amiguis o vamos a hacer una rosca sino que éramos profesionales que nos poníamos like a expresar nuestra, digamos, nuestra preocupación porque nos agarró una pandemia que nos cogió totalmente desorganizados como gremio y empezamos a hablar como nosotros a crear grupos de difusión, a crear grupos de discusión en cuanto a qué soluciones podíamos ver y pues finalmente se retomó este ejercicio de concluir que si no estamos unidos pues no vamos a lograr nada como sector nació AINCO, la Asociación de la Industria Musical de Colombia, empezamos siendo una decena de empresas y gestores y ahora pues ya calculamos que para finales de octubre vamos a hacer casi un centenar o más todos con un impacto muy importante con unas cifras grandes de nombres que seguramente todos reconocemos y pues ciertamente el estar acá simplemente es un privilegio al hablar a nombre de todos ellos pero es lo que estamos buscando unirnos como sector vernos organizados fuertes y poder generar unos espacios de interlocución interesantes y con respeto pues para que el sector de la música de Colombia cada vez sea fortalecido y que le hagamos honores a eso que mencionaba Paula otra vez tomando tus palabras Paula que decías por ejemplo que Bogotá de verdad sea la ciudad de la música pero entonces no solo por el talento no solo por la cantidad de empresas que se crean sino porque de verdad hay esta industria próspera y porque Colombia pues de verdad como se está destacando internacionalmente pues internamente pueda mostrar esa organización en eso estamos trabajando bueno yo yo sí pues que yo escucho a Jorge a José hablar y pues ellos arrancaron desde la filosofía de de cómo nos uníamos y cómo pensábamos conjunto y desde allí empezar a desarrollar toda la gremiación nosotros no comenzamos así nosotros comenzamos al revés nosotros comenzamos en pandemia estábamos de la hecatombe y claro estábamos acostumbrados a hacer eventos y éramos profesionales desarrollando cosas en el campo siempre nos veíamos en el campo nunca nos vimos en una oficina nunca nos vimos en un bar debatiendo sobre cuál era la filosofía de lo que hacíamos simplemente éramos ejecutores del producto en vivo de salir al concierto de salir al lanzamiento de productos de salir a la convención al congreso y nos veíamos con una industria que mueve mucha gente que mueve mucho equipo que mueve muchas cosas pero que no tenía un concepto claro sino todos los días llegábamos a hoy cuál es la filosofía no hoy es amor y amistad entonces nos vestíamos y vestíamos todo de amor y amistad y cuando empieza la pandemia es que volteamos y nos miramos y nos miramos y decimos chapulín colorado hoy ahora quién nos podrá defender y nos dimos cuenta que ni siquiera nosotros conocíamos la industria no nos conocíamos entonces fue un primer aprendernos a conocer luego generar sobre esto una idea de política y empezar a hablar con el gobierno gobierno que no conocía tampoco nuestra industria entonces nos dimos cuenta que teníamos que unirnos teníamos que agremiarnos y fue allí cuando grupos como el Cluster de Música al cual agradecemos mucho nos abren la oportunidad a aprender de esto a aprender qué es la asociatividad para qué sirve cuáles son las políticas que se deben generar y también nosotros a reconocer cuáles eran nuestras necesidades entonces pues muy diferente a lo que comenzó en las otras dos agremiaciones pero al final creo que si vamos a mirar nuestros discursos finales porque los escuchaba los dos hablar sobre cuál era el objetivo pues bienvenidos estamos ahí yo también estoy en ese tema de unirnos en ese tema de crear un mismo propósito crear una misma filosofía para poder ayudar a la industria a no desaparecer y todo lo contrario a profesionalizar a educar cuando hablaba Paola sobre los temas de capacitación qué cosa tan importante nosotros estamos trabajando muy duro para poder reconocer y reconocer toda la capacidad que tenemos y todo el conocimiento que se requiere para hacer lo que hacemos ¿no? Y aprovecho Pote eso que mencionas no sé Paola ¿iba a decir algo? No que además de lo que dice Pote es que yo creo que uno de los primeros ejercicios que yo siento que demostró esta unidad de diferentes gremios y diferentes instituciones fue trabajar con protocolos de bioseguridad que para los que nos acompañan de otros países sepan es para poder abrir tu negocio y reaperturarlo tú debes generar unos protocolos de bioseguridad que permitan de manera segura a las personas que trabajan contigo y a los usuarios de ese establecimiento por decirlo así deben estar de manera segura y pues esto va mucho más allá de un tapabocas y no tener un distanciamiento ¿no? y eso es el ministerio de salud nosotros trabajamos unidos y destaco todo Jepote experto en el tema además donde empezamos a construir toda esa dinámica de protocolos y hacer propuestas para el gobierno para ver cómo nosotros que conocemos el sector podíamos aportar digamos a toda esa construcción colectiva y ahí yo creo que fue eso es una demostración de un trabajo con gobierno con empresarios con academia porque además la academia es la que tiene que sacar explicar digamos al resto de empresas cómo funcionan esos protocolos entonces creo que todo eso ha sido un trabajo muy interesante eso es como una materialización de todo ese trabajo colectivo ¿y sabes qué Paola? es importante tener en cuenta una cosa y es que todas las iniciativas salen desde la necesidad del sector de las personas de los individuos y el gobierno esta vez para recibirlas y generar las políticas para eso o sea yo escuchaba que la ciclovía comenzó en el 94 y comenzó en la séptima por unas personas de un barrio que fueron los del barrio los que pidieron abrir ese espacio y eso se fue creciendo y se fueron creando políticas y se fueron creando normas hoy se dicta en academia en el mundo entero sobre el tema de la ciclovía entonces como las iniciativas son muy importantes y muy valiosas ¿no? De acuerdo y aprovecho para que como lo mencionaba Paula saludar a quienes se conectan desde República Dominicana me dicen desde Perú Zipaquirá Bogotá bueno nos están viendo desde diferentes ciudades y países un saludo especial bueno quería retomar un poco algo que mencionaron varios de ustedes y es dos temas que tal vez son importantes en el trabajo que están haciendo ustedes y que son relevantes en el trabajo asociativo en un sector como el sector de las industrias culturales y creativas y en particular de la música y es el tema del recurso humano del talento humano de identificar el talento humano este es un sector con un recurso humano muy variado en cuanto a perfiles en cuanto a profesiones oficios en cuanto a la formación que tiene cada uno las especialidades y es muy importante conocer muy bien ese recurso humano que está presente en este sector organismos como la UNESCO precisamente mencionan ese tema como un punto de partida para fortalecer temas de política pública de las industrias culturales y creativas el tema de talento humano que nos lleva también a la formalización de todas estas especialidades de perfiles que trabajan dentro del sector eso por un lado y por el otro lado la formación cómo fortalecer las acciones de formación en el sector quisiera no sé quién de ustedes quisiera compartir con nosotros cuáles creen que son esos principales retos que tiene el sector de la industria que ustedes representan en estos dos en estos dos frentes formalización y reconocer el talento humano y y formación levanto la manito me ganó me ganó José para para nosotros hago rápidamente un un paréntesis a mí me gusta mucho el ciclismo y estaba viendo el tour en estos días y estaba viendo cómo llegamos al 2020 con un montón de ciclistas que son los tops del mundo en el ciclismo y eso sólo tiene una razón de ser y es que ha habido un desarrollo del talento impresionante en ese deporte en especial porque se ha vuelto muy atractivo para las personas ¿cierto? La música es atractivo para todo el mundo hace falta es lo que estaba mencionando un poquito Pote la profesionalidad profesionalización del oficio y cuando yo hablo de la profesionalización no solamente hablo de la parte académica sino también hablo de yo alguna vez busqué la definición del diccionario y dice una persona que practica habitualmente una actividad ¿sí? no solamente una persona que se forma en una universidad sino una persona que hace eso y para poder practicar habitualmente algo se necesita poder subsistir vivir de eso que tú practicas habitualmente y ese a veces en ciertas áreas artísticas se vuelve un inconveniente ¿no? incluso en la misma música para cine se vuelve un inconveniente cuando tú solo tienes un proyecto al año o ni siquiera todos muy alejados del otro entonces al no entender cómo poder integrar todo ese conocimiento a la industria eso por un lado y cómo encontrar las personas que quieren el conocimiento dónde y cómo y cuándo ¿sí? entonces ahí es donde yo veía que hacía falta como personas que hicimos el esfuerzo de formarnos fuera que hacemos el esfuerzo de estar acá de tratar de actualizarnos lo más posible para compartir ese conocimiento entonces lo más difícil para nosotros o por lo menos para mí como artista es la parte de la formalización porque requiere un manejo administrativo que nosotros nunca vimos y hay una gran falencia en la academia en la academia clásica por ejemplo en el conservatorio donde no nos explica que nosotros tenemos también unas obligaciones administrativas unas obligaciones legales ¿sí? uno cuando habla del contador como le digo yo a mi contador y al abogado los males necesarios pero no son muy amables ellos yo los quiero mucho pero uno no tiene eso en la mente cuando está pensando en su carrera como un negocio y esos son aspectos básicos para que un gremio crezca entonces José ahí me gustaría complementarte mucho porque desde el clúster de música justamente evidenciamos esa desconexión que hay porque cuando tú ya llegas a la vida real es decir a la vida laboral el conocimiento que tienes es en música esencialmente pero te das cuenta que hay falencias hasta en derechos de autor y el derecho de autor es la manera como tú monetizas por ejemplo hay desconocimiento de negocios de la música que es lo que tú planteabas pues no se trata de que tú que además eres productor musical pues tengas que saber de contabilidad y derecho uno sabe que no pero uno sí para poder dirigir o coordinar el trabajo que uno está haciendo necesita entender esas funcionalidades y creo que en muchos casos ese desconocimiento también hace que lleguen tienes un talento increíble pero haces mal los negocios pero Paola yo les digo dichosos ustedes que tienen una academia y que les faltan cosas en el área de la producción en vivo no hay nada no hay academia no hay valoración del sector no hay nada de hecho ustedes necesitan contadores que sepan de cómo se manejan los eventos para poder que puedan aportar en ese sentido ustedes necesitan contadores gente que structure proyectos para poder que puedan sus saberes y sus conocimientos desarrollarlos de la manera administrativa que se necesita pero en nuestro caso en el área del entretenimiento en vivo tenemos un problema mucho más profundo y es cuando todos nacimos especializados acá no fuimos médicos generales y luego nos volvimos obstetras o oftalmólogos o algo no nosotros nacimos el que nació siendo Rigger es Rigger hasta que se termina el que nació logístico o el que nació Rodeo o el que nació Stagehands cada uno nació en un sector de esta industria y ahí vive y no conoce a los del lado no sabe que entre todos ahí te complemento en otra cosa que creo que también IPE ha venido trabajando y en alguna reunión nos acompañaron creo que de Musine es en el tema del mapa ocupacional que esta es una construcción que se hace desde el SENA ese mapa ocupacional indica las ocupaciones y los oficios pues del sector por decirlo de alguna manera y en el caso de música estaba hasta hace unos años hasta hace un par de años estaba a 2006 y tuvimos actualización en 2019 y esto para qué sirve que es un poco lo que dice Pote pues es que esto habilita programas de formación técnico-laboral y técnico pues en y profesional en este tipo de temáticas o segmentos que no estaban se incluyeron en el de 2009 temas de negocios de la música y temas de proveeduría de realización de eventos porque eso no existía y creo que son conocimientos muy especializados que los detienen muy pocas personas en muchos casos eso que tú dices yo tengo que complementarle te interrumpí José no quería complementarle a Paula a propósito de perdóname era porque me llamó mucho la atención lo del mapa ocupacional porque quería decir que ese trabajo que ustedes realizaron fue fundamental para para varias de las actividades que nosotros realizamos en AINCO en principio para digamos organizar lo que lo que se llama la cadena de valor de la industria de la música como tal o sea es decir sin ese trabajo hubiera sido totalmente dispendioso para nosotros organizarlos y ponernos a listar y en vez de ponernos a inventar pues realmente fue un referente importantísimo para el trabajo que nosotros venimos haciendo que lo tenemos agrupadas en áreas bien importantes y en las cuales coincidimos compote digamos si bien tú tú describías el tema de la producción de eventos en la industria de la música no es muy diferente pasa que igual hay muchos oficios en donde no hay formación profesional por supuesto es muy difícil acceder a ella o sea tenemos la fortuna de que en los últimos años han surgido algunos programas académicos o de educación continuada dedicados a por lo menos a describir ese gran panorama gris que es la industria de la música global y en la que pues han partido ustedes también digamos por ejemplo para hacer un listado de ocupaciones adaptados al contexto nacional es importante y lo segundo es que a nosotros lo que nos pasó además de que encontrarnos con gente que no se formó en la universidad sino en la calle como supongo que le pasó a la gente de la producción de eventos este trabajo se aprende muchos trabajos se aprenden haciendo la práctica no hubo formación no hubo formación académica previa como está pasando ahorita que creo que lo que viene en nuevas generaciones ahora es eso que vamos a tener una generación súper prolija con conocimientos académicos ahorrándose un montón de pasos que todos tuvimos que vivir a prueba y error eso nos toca trabajar a nosotros para que se dé exacto y segundo lo que nos pasó fue que nos encontramos con gente que ya vivía de la música es decir ya tenía la música como forma de vida ya había encontrado la forma de vivir de la música dignamente o como se le pueda decir pero el tema de la coyuntura nos puso todos como en un plano horizontal entonces ya no había una distinción tan grande en si tú eras el el super ejecutivo de algún lado o si tenías un cargo importante o una trayectoria sino que nos puso a todos como en como en un plano en donde podíamos conversar horizontalmente y decir bueno cuénteme de su situación ¿no? porque uno siempre piensa o sea uno nunca piensa en que en que de pronto el más reconocido o el que tiene mayor trayectoria puede estar mal y resulta que sí ¿no? o sea la pandemia nos cogió a todos y pues por eso surgen iniciativas como YPE o sea gente que uno ha visto toda la vida que ha manejado millones de dólares que ha hecho eventos que nos han impactado la vida de todos y que finalmente nos vemos con los brazos cruzados como bueno ¿y ahora qué? y nos encontramos con otro que de repente tiene unos saberes que nos complementan y nos ofrecen una alternativa también ¿no? alternativas de monetización de transformación digital o sea estamos en no es el futuro de la transformación digital sino es el presente ¿no? y como veníamos de unas tradiciones ¿cierto? porque ya habíamos llegado a cierta posición dentro de la industria por decirlo así y puso en una balanza por ejemplo lo que podía ser gente que conocía mejor las herramientas digitales y los que no por poner un ejemplo ¿no? entonces nos puso a dialogar entre todos pero en realidad en realidad al final el ejercicio que hemos vivido desde cada una de nuestras orillas de mirarnos al interior buscar políticas y buscar apoyos para poder sacar adelante y visibilizar parte de la industria creo que es el camino que hay que tener para poder encontrar resultados positivos para el sector ya nos dimos cuenta que durante muchos años yo llevo 30 años en esto trabajando por mi lado y nunca logré nunca logré nada para el sector y en muchos casos ni siquiera para la compañía porque no habían políticas ni teníamos la fuerza yo pienso que ahí es donde radica la clave y creo que es algo que debemos y es lo que decía Claudio sobre la formalización y la formación en la formalización ya pasamos de ser formal es tener una empresa no yo como gremio es más allá como gremio eso tiene que ser entender la dinámica del sector al que yo estoy representando como gremio entender la empleabilidad en mi gremio entender los ingresos y eso es lo que eso para mí es la formalización que se note todo eso los ingresos el conocimiento real de la industria que hace cada quien ¿cierto? los lugares de formación y la educación pertinente como decía Paola poder entrar a bolsas de accesos y estímulos todo eso se puede hacer por medio de las agremiaciones y en últimas tiene que ser también jalar política pública a favor de la comunidad a la que represente el gremio como tal esa para mí es el siguiente paso de formalización y no solamente ah creo la asociación ah creo la empresa es que haya una lista de unas encuestas de cuáles fueron los ingresos de no sé qué cuáles fueron no sé qué los gastos de no sé qué algo que sea de verdad tangible que un economista entienda y no lo vea de forma como tan ese punto ese punto tuyo es muy importante José porque por ejemplo en una de los primeros trabajos y uno de los más relevantes que hicimos en el clúster fue tener económicas de la industria de la música porque no había cifras claras había estudios económicos perdón culturales la cultura vista como patrimonio pero tú para poder hablar con otros sectores económicos necesitas entender las cifras de qué es lo que está pasando y ese fue uno de los primeros ejercicios que hicimos con recuerdo con la Secretaría de Cultura en 2016 que fue identificar las fuentes de información y la principal fuente de información fue el PULEP la ley de espectáculos públicos que además es un instrumento muy valioso pero de ahí además obtenemos la data eso que les dicen a ustedes por favor registren el evento por mayor a tres VTs que paguen boletería o incluso los que no paguen boletería ustedes no imaginan la importancia que tiene de inscribir esos eventos para la data que a uno le arroja de todo lo que muere alrededor en temas de música por ejemplo en temas de turismo en temas de otros servicios en la ciudad ¿no? y adicionalmente hay otro elemento que me parece importante destacar y es el conocimiento de la política pública es que yo creo que hay muchas herramientas en el sector cultural en general que le facilitan digamos algunas acciones a este sector la misma ley de espectáculos públicos el tema por ejemplo de permisos y muchos de los temas de formación también que hemos impartido es en ese sentido el poder que tengan poder bajar ese tema de esas normas algo más digerible porque sabemos que a veces es difícil pero es muy relevante conocerlo entenderlo y practicarlo y pues desde el lado y también obviamente lo que decíamos ahora en los negocios de la música porque José también lo puntualizó temas de derechos de autor José creo que para ustedes eso es fundamental para monetizar y desde lo digital se vio se vio la dificultad y la necesidad más sentida de poder entender en todos los ámbitos desde el que se pasó del en vivo a hacer música conciertos vía digital streaming porque ahí hay un pago importante que hacer sobre derechos de autor y también en cómo yo gano y monetizo porque yo como artista creador o tenedor del derecho de una pura fonograma y eso creo que la pandemia destapó un montón de cosas importantes que estaban allí que estaban sobre la mesa pero creo que las agudizó de una manera impresionante y también aceleró de una manera muy positiva varios procesos que se venían dando y sin lugar a dudas la pandemia nos pone en un nuevo mapa y unas nuevas oportunidades para todo el sector creo que es responsabilidad de nosotros dar el primer paso en pro de generar nuevas políticas de generar academia de generar la formación para poder que después de esto se empiecen a ver los resultados que tanto se soñaron nosotros para para articular lo que dice Paola con la pregunta que nos hizo Claudio en el inicio y seguir en el punto de la formación nosotros ese ha sido un aprendizaje y es cuál es la formación que necesitamos y a hoy hemos yo puedo ver que hay dos puntos en particular uno es la formación en temas netos del oficio como la creación las pautas técnicas el desarrollo neto o sea lo que es lo más musical por decirlo de una forma la otra parte es la parte administrativa donde está eso que tú dices que son por ejemplo derechos de autor incluso desarrollo de presupuestos incluso con cooperación con integración con ProColombia precisamente tenemos un un nuevo taller para empresas con un compositor de los Estados Unidos que nos va a formar en la en la creación de banda sonora de música para para series OTT ¿sí? y la otra parte de formación que nosotros nos dimos cuenta que teníamos que hacer que en música en el BOM hablan mucho de ello en el clúster es la formación de público para nosotros el público pues sí es el público que va a cine pero para nosotros la formación va más allá y es la formación de el sector audiovisual el sector audiovisual sepa que que no solamente el compositor se sienta hace unas noticas y salió la obra no que hay un montón de personas que están detrás de ese trabajo que está la persona que hace las partituras que hace la la orquestación los músicos el ingeniero que graba la persona que luego hace de copista bueno ya lo mencioné entonces esa parte de formación a la industria a los productores a los directores a los a las personas interesadas pues ha sido es fundamental para nosotros nos ha ayudado mucho que la empresa extranjera llegue con unas pautas demasiado estrictas que obliguen a ciertas producciones nacionales a hacerlo de una forma que ellos ya habían establecido que para nosotros es la ideal siempre hay que buscar lo mejor pero para nosotros es la ideal pero esos son los dos puntos de formación que yo veo que los gregios en particular de nosotros tienen que buscar yo complementaría a José Claudio perdón en respecto a la formación que es importantísima es que creo que claramente estamos en el mejor o sea estamos en un momento muy terrible digamos como en temas sociales económicos pero también como en en el mejor momento de acceso a información que no teníamos antes ¿no? entonces digamos hace por ponerles un ejemplo 2008 más o menos eventos como el BOM no existían ¿no? y y llegaron a después del 2010 había uno que se llamaba Resonancia que creo que todavía lo hacen y y la bibliografía que existía respecto a cómo funcionaba el negocio de la música propiamente que que incluye todo esto que mencionaba José solo lo encontrabas en bibliografía escrita en inglés ¿sí? con un acceso muy limitado ¿sí? no tenías los blogs que existían eran eran súper poquitos en español muchísimos menos digamos por ejemplo pues en mi caso y con varias personas que conozco pues muchos teníamos que pedir los libros de afuera para poder leer y aprender más o menos cómo era cómo era la vuelta ¿no? cómo funcionaba esto y y de qué iba sobre las regalías que igual cuando estaba cuando lo encontrabas en un libro por poner solo el ejemplo de las regalías entonces igual era un tema mágico o sea hasta que no lo aplicabas no entendías bien cómo era que funcionaba hoy una década después entonces pues te encuentras con espacios como este con oferta académica y ya ya estamos más bien en una posición privilegiada entre comillas en donde lo que podemos hacer es y lo estamos haciendo es conversar con la academia directamente con la que ya imparte programas de música y decirle bueno señores facultades de música las que todavía no tienen educación continuada por ejemplo en temas de industria musical ¿qué es lo que está pasando? ¿cuál que cuál es la línea digamos de interés que ustedes tienen y cómo podemos nosotros ayudar a complementar esa oferta académica ¿no? porque es que resulta que es desde la misma industria que nosotros mismos ¿no? o sea quienes quienes hacemos parte pues vamos a enseñarle a la nueva generación cómo es que se hace ¿sí? cómo traemos las experiencias más grandes de afuera también para como ha pasado pues en en los últimos años para que también podamos enseñarles qué es lo que viene entonces creo que estamos en un momento crucial en donde en donde podemos animar a la academia y creo que se vuelve como un caballito de batalla principal a fijarse más en temas de formación específica en estas ocupaciones pues que ustedes trabajaron que son bastantes pero también también en fijar en fijarse que no es sólo hacer un diplomado sobre cómo funciona el negocio de la música sino en que ahora podemos hablar de profesiones reales que pueden llevar el sustento a varias familias que creo que el BOM contribuyó muchísimo en esto ha contribuido muchos años en todo este tema la cámara desde los temas de formación y le sumaría que el clúster yo creo que complementa todo ese trabajo para temas de entorno y ustedes que definitivamente desde las agremiaciones pueden lograr tener mucho mayor voz y sobre ciertos temas de acuerdo bueno yo creo que se nos acabó ya el tiempo muy brevemente pues yo resaltaría el trabajo que vienen haciendo ustedes creo que es fundamental en los temas que conversamos hay muchos otros temas que se nos quedaron por poder alcanzamos a conversar sobre ellos pero sin duda la asociatividad y estas iniciativas y experiencias son muy importantes para adelantar para generar sinergias para articular a los actores del sector adelantar iniciativas que ayuden a fortalecer y apoyar el desarrollo de la industria y sin lugar a dudas pues la experiencia que ustedes han adelantado es muy importante precisamente para eso y para representar y visibilizar las problemáticas del sector que ustedes representan entonces pues desafortunadamente se nos acabó el tiempo pero quiero agradecerles a Jorge Iván a José a Edgar no muchas gracias muchas gracias por la invitación y pues bueno espero que hayan otras oportunidades para extendernos en esta reflexión que creo que es muy interesante e importante y bienvenidos y les deseo obviamente mucha suerte y muchos éxitos en el trabajo que están desarrollando asociativo y de representación del gremio y los sectores por los que ustedes trabajan entonces muchas gracias y no sé creo que Fernando nos iba a invitar los quiero yo como los quiero invitar al siguiente panel que se llama ¿cómo puedo mejorar el alcance de mi lanzamiento con CD Baby? y gracias Fernando entonces no se lo pierdan ahorita a las 3 a las 3 de la tarde y a las 2 y 45 bueno están en el showcase de Keke Minova y mañana no se pierdan también el día del rock que son nuestros aliados institucionales hoy tengo la camiseta del día del rock entonces no se pierdan también desde mañana el día del rock 3.0 muchísimas gracias a todos por acompañarnos Jorge, José, Pote Claudio, Milgras muchas gracias Fernando y Javier también muchas gracias Pau muchas gracias a todos los panelistas muchas gracias como lo mencionó Paola los invitamos a seguir nuestra agenda del BOM 2020 para el día de hoy no olviden ingresar a la página web www.bogotamusicmarket.com para conseguir los enlaces de entrada a cada una de estas charlas muchas gracias nuevamente un abrazo a todos y feliz tarde feliz tarde gracias 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 gracias